Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Lo que comenzó como un asesinato con heridos, se ha convertido en un doble asesinato. Una tragedia golpeó la discoteca W Social, que queda en la calle Muñoz Rivera en Calley, donde un tiroteo desatado por gatilleros resultó en la muerte de dos jóvenes y dejó a otros dos heridos en la madrugada de este domingo. Los fallecidos fueron identificados como Ezequiel Yera Corredor, de 26 años, con antecedentes penales, y Waldo Rodríguez Rodríguez, de 19 años, este último es hijo del dueño del negocio. Los heridos, un hombre de 31 años y un menor de 17, fueron trasladados a diferentes hospitales y se encuentran en condición estable en este momento. Testigos relataron que las autoridades custodiaron con armas largas un hospital por temor a que los sicarios regresaran para terminar de asesinar a las víctimas. La policía informó que los sospechosos de esta balacera son miembros de la organización criminal Los Viraos, que controlan áreas de los residenciales en Calley. Se tratan de Héctor Ayala Cruz, de 37 años, y Jay Díaz del Valle de 25, quienes tienen órdenes de arresto, confianza de 2.5 millones de dólares, por un incidente que ocurrió en Caguas en diciembre del año 2023. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para dar con el paradero de estos individuos a quienes consideran armados y extremadamente peligrosos. La investigación está a cargo del agente Reymundo Quiñones, de la División de Homicidios del CIC de Caguas, en conjunto con el fiscal Juan Goico y el personal del Instituto de Ciencias Forenses. Yo no entiendo qué le pasa a estos jóvenes por la mente. Están plenamente identificados. Lo están buscando por múltiples situaciones, incluyendo asesinatos, y le siguen echando más tierra a la situación. Jóvenes, ustedes saben que tarde o temprano van a caer en las manos de la justicia. Paren esta matazón, por Dios. Se sigue investigando el caso. Apresan a dos jóvenes por intento de asesinato y varios cargos más. Dos individuos que fueron identificados como Antonio Vázquez Rosa y José López Cordero fueron arrestados y enfrentan cargos en relación con una balacera ocurrida en una gasolinera en Vega Alta el pasado 5 de abril. Esto lo informaron las autoridades en el día de ayer. Ambos sospechosos enfrentan un total de cuatro cargos por violación a la ley de armas, además de un cargo por tentativa de asesinato y uno por asesinato. Los hechos ocurrieron cuando un hombre perdió la vida y otros dos resultaron heridos durante un tiroteo en una gasolinera. Vázquez Rosa y López Cordero fueron llevados ante la justicia y se les fijó una fianza de 180 mil dólares, la cual no pudieron pagar, gracias a Dios, por lo que fueron ingresados en prisión. Cabe destacar que otro joven resultó herido durante ese incidente. Las autoridades continúan investigando este caso para esclarecer completamente los hechos. Bueno, ustedes tomaron su decisión ahora a vivir en la cárcel. Miren, gente tan joven, con tanto futuro por delante. Pero es la vida que ustedes cogieron. Lástima por las víctimas. Se sigue investigando el caso. Arrestan a un sujeto que intentó huir en un Ford Track cuando la policía le dijo que se detuviera. Un conductor identificado como Anthony Cartagena Morales, de 40 años, y quien vive en el estado de Nueva York, fue arrestado en la noche de ayer a eso de las 11 y 20, en la avenida Las Palmas, en San Juan. Esto ocurrió luego de que intentara huir de los policías de la División de Tránsito de la Policía Municipal de Carolina. Los agentes buscaban intervenir con varios Ford Tracks en la avenida Isla Verde que estaban haciendo desórdenes y no dejaban el libre tránsito tranquilo y por infracción a la Ley 22 de Vehículo y Tránsito. En ese momento las autoridades le hicieron el alto a Cartagena Morales, quien aceleró intentando escapar. Al momento de que fue capturado, se le confiscó un Banshee blanco, un vehículo que no está autorizado para circular en las vías públicas del país. Posteriormente fue citado para comparecer ante el Tribunal de Carolina y enfrentar los cargos correspondientes. ¿Qué usted cree, jovencito, que puede venir de Nueva York a hacer lo que le da la gana? Ahí se acaba de buscar un cargo. Asimismo, autoridades, la ley es para todos. Se sigue investigando el caso. Para la cárcel, dos sujetos luego de que chocaron el vehículo de un oficial intentando escapar. Dos jóvenes que viven en Santa Isabel y que fueron identificados con los nombres de Carlos Daniel Rodríguez, de 21 años, y Maibel Bonilla Davis, de 22, fueron apresados y enfrentan cargos por tentativa de asesinato y violación a la ley de armas, según informaron agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están asignados a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC de Ponce. La investigación de la policía reveló que el incidente ocurrió el domingo 3 de marzo de este año, cuando los agentes de la División de Drogas de Ponce intentaban intervenir un vehículo Kia modelo Carnival reportado como robado en el garaje total en Santa Isabel. En un intento de evadir la intervención, el conductor del vehículo, presuntamente Rodríguez, retrocedió a gran velocidad e impactó en el vehículo en el que se encontraba un agente de la policía. Como resultado, el agente sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital local. Tras consultar el caso con la fiscal Annette Esteves Serrano y el agente Luis Casiano Alvarado, instruyó la erradicación de múltiples cargos contra Rodríguez y Bonilla, incluyendo tentativa de asesinato, posesión de arma de fuego sin licencia, fabricación, distribución y posesión y uso de municiones, protección de la propiedad vehicular y violación a la ley de sustancias controladas. Los cargos fueron presentados ante el juez Alexander Sánchez Torres del Tribunal de Ponce, quien encontró causa probable en todos los cargos y le fijó una fianza global de 305 mil dólares. Al no poder pagar la fianza, ambos fueron ingresados a una cárcel, hasta la vista preliminar que fue programada para el 14 de mayo de este año. Yo no sé qué está sucediendo, pero a estos jóvenes cada vez le faltan más el respeto a las autoridades. Antes eso no se veía. Ahora le disparan a los policías, los impactan con los vehículos. Yo creo que las leyes deberían de ponerlas más severas en cuanto a los que osan a tratar de intentar hacerle algo a un oficial. Se sigue investigando el caso. Pierde la vida una mujer en un accidente de tránsito en Luquillo. Una joven mujer perdió trágicamente la vida en un accidente de tráfico que tuvo lugar alrededor de las 10 pm de este sábado en la carretera PR3 en Luquillo. La víctima fue identificada como Coraima Pagán Otero de 27 años y quien manejaba un Kia rojo del año 2013. Según la policía, esta no respetó la luz roja del semáforo que está a la altura del kilómetro 37.1 e impactó el lado izquierdo de un Toyota RAV Ford Gris del año 2019 conducido por Ismael Rosario Robles quien circulaba por su carril correspondiente. Los paramédicos brindaron atención a Pagán Otero en el lugar del accidente y posteriormente fue trasladada al Hospital Caribbean Medical Center en Fajardo donde trágicamente falleció horas más tarde mientras recibía atención médica. La investigación del accidente está a cargo del agente Alfredo López bajo la supervisión del sargento René Irrizarri de Patrullas de Carreteras de Fajardo en colaboración con el fiscal Pedro Vargas Echevarría. Muy penosa la situación de esta joven pero vuelvo y le digo a los jóvenes precaución en las luces. Yo sé que a veces da miedo pararse en una luz a alta hora de la noche porque puede aparecer alguien. Lamentablemente vivimos en una ciudad muy violenta pero cruzarse la luz roja tampoco es la opción. Mire cómo pasó esta situación. Ahora hay una familia llorando y una joven que perdió la vida. Muy penosa esa situación pero hay que tener más prudencia al manejar. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News ¡Gracias! 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 ¡Gracias!